Ansu ya negocia, Lenglet se va a la Premier, el Atleti mira a Mestalla y mata directo a Japón. Hoy es 30 de agosto y esto es Marca Transfer. Ansu Fatih cambia de opinión, el delantero acepta ahora salir del Barça y el club catalán ya negocia con el Tottenham. Cancelo sigue esperando una gran venta en el Barça. Lenglet se marcha a la Premier, el central ha llegado a un acuerdo con el Aston Villa y el Barça le ha dado el visto bueno. Una Gemmery tendrá al jugador francés en Birmingham, una temporada cedido. El Atleti Club se mueve por fines del mercado y mira a Valencia, negocia con el club de Mestalla para llevarse a Hugo Guillamón, cedido una campaña. Juan Mata puede acabar en Japón, el asturiano tiene una oferta en firme del Biesel Kobe, equipo en el que jugaron también Villa e Iniesta. Buena opción. Hasta aquí el resumen del mercado de fichajes, atentos a Marca porque el mercado nunca duerme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!